Los novios de la ciudad necesitan en los salones, los rancheros con su prieta allá por los callejones, los ricos en la banqueta a pantalla con chequera, los pobres en las veredas enseñando la cartera. Y un saludo para mi amigo, el ranchero Lanchano Cali, oficial hasta allá en Honduras. Música En las salas mejorales y en el patio chiquiadores, en el rancho desvelado y en el pueblo veladores. Música A veces me siento y pienso y a veces nomás me siento, a veces nomás me asomo y me meto más adentro. Música Ya con esta me despido, dispensen la revoltura. Música Les dejo la cascarita y ahí le ponen la envoltura. Música 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 Música